Nuestro capitán está llamando, a luchar llamando está, fieles sin temor, tras él marchando, la victoria no dará. Oído, oído, llama a la trompeta, a luchar llamando está, salid, salid, el enemigo reta, quien su reto aceptará. Oído, oído, llama a la trompeta, a vencer llamando está, es nuestro jefe Cristo y su virtud completa la victoria nos dará. Vamos compañeros elevando, la bandera de la cruz. Vamos con valor está mandando, nuestro capitán Jesús. Oído, oído, llama a la trompeta, a luchar llamando está, salid, salid, el enemigo reta, quien su reto aceptará. Oído, 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 llama a la trompeta, a vencer llamando está, es nuestro jefe Cristo y su virtud completa la victoria nos dará. Oído, 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 llama a la trompeta, a luchar llamando está, salid, 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 salid. El enemigo reta, quien su reto aceptará. Oído, 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 llama a la trompeta, a vencer llamando está, es nuestro jefe Cristo y su virtud completa la victoria nos dará.